¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están promovidentes? Bueno, siempre les dije a ustedes que prestaran atención con lo de la gasolina, siempre les dije cómo iba la situación económica y a dónde nos estaban metiendo. Bueno, ya vimos cómo el petróleo ha venido bajando y ha llegado hasta los 4 dólares. Me acuerdo que en el segundo gobierno de Caldera, Caldera gobernó con un barril de petróleo a 7 dólares. Claro, era otra época, otro tipo de país, otra economía y se respetaban en cierta forma los poderes, se respetaban lo que eran las leyes de la economía, se respetaban los programas sociales, pero aquí no se respetó nada. Aquí se respetó hasta la constitución y por ende a cada ciudadano. Y vean en el berenjenal que estamos metidos, el petróleo a 4 dólares, no tenemos gasolina, no la producimos, una economía totalmente quebrada, la salud no funciona, la salud no funciona, estamos con cuarentena y usted está pasando desde el caín mientras esta gente que se creía, que se la sabía toda, despilfarró el dinero y ahora vean cómo estamos. Basta con salir a la calle y ver la situación que se presenta, ver la gente desesperada comprando lo que puede comprar en una economía con una inflación del demonio. Y por si fuera poco, entre ellos, como les dije hace mucho tiempo, la mafia o el AMPA no acepta competencia. Esto ha quedado al descubierto cuando la fuerza multinacional liderada por la Fuerza Armada de los Estados Unidos interceptan en aguas territoriales un barco proveniente de Venezuela cargado con 3 toneladas, escuchen, 3.000 kilos de cocaína. Eso es como que es mucho dinero, ¿no? A precios internacionales y más cuando hay una pandemia, cuando escasea todo, me imagino que ese precio estaría elevadísimo. Pero ese barco no iba solo, iban otros que parece que se devolvieron o pasaron antes, que no creo que hayan pasado. ¿Se acuerdan cuando les dije que había un barco en la Guaira? ¿Ah? Que ese barco lo custodiaban gente del FAES. Eso parece en uno de los programas. Eso lo hablé por Twitter, eso lo hablé por mi cuenta de Instagram. Se los dije porque venía de buena fuente. Bueno, esos barcos los movilizaban internamente y salieron, salparon desde Falcón. Si ustedes revisan algunos programas atrás, yo hablé de la mafia de la droga que había en Falcón, específicamente en Paraguaná, donde especifiqué que estaba metido un alcalde, que estaba metido el gobernador, que estaban metidos los militares de la base naval, Juan Crisóstomo Falcón, allá en Falcón, porque habían hasta pistas clandestinas. A orilla del mar, en Paraguaná, frente a Luba. De noche zarpaban peñeros llevando droga, que la recibían barcos en alta mar. Y de noche, como no podían poner balizaje en pistas clandestinas, ponían fogatas alrededor de donde iban a aterrizar las aeronaves. Bueno, hoy quedó, hoy en día, quedó al descubierto que había un cartel paralelo al cartel de los soles. Cartel que a la imagen y semejanza del cartel de Medellín, organizado por Pablo Escobar Gaviria, unía a todos los carteles. Pero había unos capos, los de el alto perraje, por decirlo así. Los altos revolucionarios o revolucionarios controlaban el cartel principal, el cartel de los soles, donde están metidos los militares. Por eso las empresas que lavan dólares, que tienen, ¿cómo que se llama?, inversiones en el exterior. ¿Y todo para qué? Para tapar, para despistar a las autoridades internacionales en lo que es lavado de dólar y tráfico de estupefacientes. Bueno, agarraron este barco y resulta que están en investigación gente, ¿en dónde? En Falcón, pero también en Carabobo. Y en Carabobo nada menos y nada más se descubre que el gran capo del cartel paralelo al de Maduro y Maduro y que no sabía nada, que sí tenían que saber, porque ustedes se acuerdan las maletas que fueron a París. Ese fue un tumbe de un cartel al otro. Dicen que era del pollo Carvajal, pero ahorita tumbaron a este hombre que ha agarrado muchísimas alas y que él recuperó el cartel de Gualimaclé. ¿Se acuerdan de Gualimaclé? Que está preso en el Cebín. Bueno, él estaba trabajando con esta gente y fíjense todos los allanamientos que hicieron, tanto en el estado Falcón como en el estado Carabobo, donde cayó un gentío, pero no consiguen a la cava. Hace tres días que viene sonando esto y la cava no aparece ni da la cara. Y creo que no le va a dar porque maduró. Me imagino que dio la orden que lo persigan. Entonces tenemos un estado ahora céfalo. El estado del conde Drácula, que no aparece por ningún lado y que siempre se los dije y lo ponía en diferentes voceros y diferentes ciudadanos en las redes sociales, que el hombre no solo era que negociaba con los estupefacientes, que tenía un cartel, sino que él era un narcodependiente. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la conducta de este hombre no era el comportamiento normal de un gobernador. Ahora empiezan a echarse la culpa entre ellos, empiezan a perseguirse. Todos tratan de salvar el pellejo. Hay algunos que salvaron el pellejo y según las malas lenguas dicen que pudieron pasar a Colombia, que a lo mejor tiene sus contactos con los carteles de allá, porque a lo mejor tiene contacto con el cartel que le compraba. Pero ya se habla de presencia y control del cartel de Sinaloa, nada menos y nada más que en Falcón. Es que el negocio es un negocio redondo. Este negocio da real para todo el mundo y todos quieren controlar eso para sí mismos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya el petróleo no es el gran negocio, el petróleo se cayó en los precios. Por eso le empecé hablando del petróleo. Por eso se incentiva más la producción, tráfico y venta de narcóticos de estupefacientes. Por eso las ramificaciones no solo son con Colombia, son con México, son con el Asia. ¿Por qué las relaciones con Callistán? ¿Qué se produce por esos lados, en esos países del Asia? Se produce amapola, se produce heroína. Entonces, ¿no se acuerdan de una embajadora venezolana que la asesinaron en África? Y que después el secretario de la embajada desapareció y después la guerrera lo metieron preso. Estaban metidos en tráfico de cocaína. El negocio más rentable hoy por hoy. El negocio que ha originado que las autoridades mundiales pongan sus ojos en Venezuela y por eso la coalición militar. No es solo para erradicar de raíz a la gangrena del comunismo. Estaban bien para acabar con el SIDA del siglo XXI. La cocaína, los estupefacientes, los narcóticos. Y para ustedes contar, por eso las autoridades mundiales se han movilizado, han hablado para ponerse de acuerdo y darle una batida. Venezuela ya no al país que sirve de puente o de tráfico o que da las rutas para enlazarse con México, con Honduras, con España, con Italia. Y pare de contar, como les digo siempre, ya Venezuela no trafica. Venezuela ya también produce, procesa y tiene socios en Colombia, socios en Bolivia. ¿O se acuerdan o no se acuerdan cuando cayó Evo todo lo que se descubrió? ¿O era que Evo no estaba metido? Todos son igualitos, todos son delincuentes, todos son narcotraficantes, todos tienen su cartel. Por eso es que se financia el comunismo. De ahí sale el dinero para la FARC, del oro, de la droga, para los movimientos terroristas, para atacar a los países desarrollados, los países democráticos, para implantar un sistema de gobierno comunista que alcahuetee. ¿Por qué? Porque de ahí salen los recursos para mantenerse en el poder los gobiernos totalitarios, los gobiernos terroristas y los gobiernos comunistas. ¿Les quedó claro o no les quedó? Porque no aparece la cava. ¿O será que Daniel Ortega no está metido en eso también? ¿O será que los cubanos no están metidos? Aquí está metido medio mundo. Acuérdense de la palabra de Donald Trump. Voy a implantar la democracia en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Países puentes, países que se financian o regímenes que se financian con los recursos que da el narcotráfico. Esa es la realidad de lo que está pasando. Por eso corrompieron a todo el mundo. Por eso corrompieron a las Fuerzas Armadas. Por eso aquí las Fuerzas Armadas eran alcahuetes de los narcotraficantes. Es todo por hoy. Hasta la próxima en Promo Parejo.